La ciudad cordobesa de Montoro, una de las más bellas de Andalucía, toda ella monumento nacional, celebra la Semana Santa con extraordinario fervor. De la iglesia de San Bartolomé, situada en la plaza de España, sale en la noche del miércoles santo la procesión del silencio, organizada por la cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, que recorre los barrios más antiguos y típicos de la ciudad. En las estrechas callejuelas, la emoción religiosa parece hacerse todavía mayor. Soldados del Imperio Romano acompañan a todas las procesiones del jueves y del viernes santo. En la tarde del jueves, salen las organizadas por las cofradías de la Vera Cruz y del Santísimo Cristo de la Flagelación. Desfilan en ellas el Cristo de la Humildad y otras imágenes que hacen referencia a diversos momentos de la pasión de nuestro Señor, como la flagelación. y el Ece Homo. Cierra el cortejo la imagen de Nuestra Señora de los Afligidos. Finalmente, de la iglesia de San Juan de Letrán, en la madrugada del Viernes Santo, sale la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, entre el entusiasmo y el fervor popular. Gracias. Gracias. Gracias.